Nos suena muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy bien, ese riff de guitarra ahí, espectacular. Y hoy nos acompañan desde México Blas y Juliana, quienes quiero saludar muy especialmente. Blas, ¿cómo estás? Ay, perdón que está sonando algo más. Qué vergüenza con Blas. Un segundito, ya te saludamos como te mereces. Ahora sí, escúchame. Ahora sí. Hola, Blas, ¿cómo estás? Hola, hola. Estamos muy bien. Estamos aquí. Yo estoy terminando la comidita. Estoy aquí muy contento de estar platicando con ustedes. Y Julián también nos acompaña. Julián es la batería y Blas es la voz de Beta. Julián, ¿cómo estás? Así es, amigos. Por acá Julián, todo bien. Muy feliz. Gracias por la invitación. Estamos muy emocionados. Y bueno, gracias por el espacio. La comida mexicana es muy rica. Nos encanta. ¿Qué estás comiendo, Blas? Fui un poco malo del estómago, entonces estaba comiendo un sanduichito de pescado. Ah, bueno. Bueno, algo suave. Algo suave. Bueno, hablemos... No muy mexicano. ¿Dime? No muy mexicano, digo. No muy mexicano, pero bueno. Lo importante es que nos encantan esos sabores de México. Bueno, hablemos de Beta, porque es un grupo ya que tiene una trayectoria bastante larga. Desde 2011, ustedes están haciendo música. Y creería que desde antes. Hablemos de esos inicios, por favor. Creo que Blas es ese punto de inicio, de origen, de lo que luego sería Beta. Háblanos un poco de cómo conociste a Rodrigo y de esa música que empezaste a hacer a los 14 años. Pues sí, empezamos muy jóvenes. De hecho, cuando empezamos, Julián todavía no había nacido. Bueno, estaba muy joven, pero empezamos desde muy pequeños nosotros. Y creo que esto lo platicábamos hace ratito en la mañana, Álvaro y yo. Está interesante verlo ahora desde una perspectiva más adulta, con tantos años detrás en el proyecto. De ver cómo ha madurado el proyecto. Y está interesante verlo porque empezamos realmente muy jóvenes. Entonces, sin realmente saber mucho de nada, mucho de, no sé, negocios, o mucho de cómo funciona una banda, qué es lo que necesita una banda, o sea, qué implica, ¿no? El tema de Turear, el tema de estarlo dando todo 24 o 7 durante muchos años. Nos encaminamos en este proyecto y en esta, no sé, en esta amistad, en esta relación. Y es muy bonito verlo después de, no sé, 16, 17 años que llevamos él y yo tocando juntos. Cómo se ha ido desarrollando todo esto que ya podemos llamar, pues, una empresa, por así decirlo, una familia, por así decirlo, y un conjunto de discos que hemos sacado que son, pues, como nuestros pequeños hijos, ¿no? Que nosotros los vemos crecer y vemos cómo la gente los canta y los toca en sus casas y van teniendo, la misma gente va teniendo familia con la que los comparten y lo traen a los shows. Y ver todo eso y aún ser relativamente jóvenes para nosotros es algo muy mágico, la verdad. O sea, el grupo ha ido mutando. Julián, supongo yo, entonces, pertenece como a esta nueva generación de lo que es Beta. Y quiero preguntarte, Julián, pues, tú cómo has sentido esa trayectoria del grupo, cómo te has integrado y, bueno, cómo sientes ese sonido ahora. La sub-17 de Beta. Pues, la verdad es que ha sido una cosa muy bella. O sea, yo los conocí por amigos en común y de pronto llegó un día a mí una canción de ellos. No recuerdo cuál, pero me acuerdo que me llamó muchísimo la atención. Y ese mismo día me dijeron de que, oye, van a tocar hoy aquí en un foro que tenemos aquí en la Ciudad de México que se llama Foro Alicia. Entonces fui a verlos y me encantó. O sea, justamente conecté muchísimo luego, luego con la energía de la banda y con el mensaje. Y se tenía que tener muchísima personalidad cada elemento del proyecto. Y pues como que luego, luego conecté. Y fue muy chido porque después nos estuvimos encontrando en todas partes, en salas de ensayos, en conciertos y cosas así. Y después me enteré de que no tenían baterista. Entonces yo contacté justo a Blas. Le dije de que, oye, habían dicho por ahí que no tenían baterista. Y no sé si todavía sigan probando o ya tengan uno o qué onda. Yo por mi parte, pues, venía de otro mundo y de estar tocando también con una bandilla que yo tenía de rock progresivo. Y andaba en eso y acababa de entrar, hacía relativamente poco a tocar con otra banda de acá que se llama Víctimas del Doctor Cerebro, que es una banda de los noventas de aquí en México. Sí la conocemos bien, no te afanes. Ah, buenísimo. Pues ahí estoy yo con ellos todavía tocando, pero pues estaba yo en otra cosa. Y de pronto se dio esto de que me dijo Blas, pues sí seguimos buscando gente. ¿Qué onda? Ven un día... Ah, de hecho me dijo, ¿qué onda? Mándame un video tocando una rola. Entonces se lo mandé. Y de pronto me dijeron que el baterista que estaba con ellos en ese momento no podía. Y que si quería ir a cubrirlo a un ensayo, lo fui a cubrir a un ensayo. Luego lo fui a cubrir a una prueba de sonido. Luego al final me quedé tocando ahí. Y al final ese baterista, pues creo que al final ya no se pudo seguir con él. Y de pronto ya estaba yo ahí tocando y bien chido. Porque entré justo antes de que empezáramos a grabar un disco que se llama Segunda Piel. Que lo grabamos por ahí desde el 2018 creo. 2017, 2018. Y pues a partir de ahí ha sido una aventura muy cool. Yo al principio entré un poco como con las orejas hacia abajo porque no quería imponer nada. Porque era un proyecto que pues no había empezado yo. Y la verdad es que me recibieron y me cobijaron de una manera muy bella. Como dice Blas, como una familia. Y pues ahora diría yo que somos una banda diferente y nueva en la que todos aportamos. Y se dan las cosas de una manera diferente como se daban en ese momento. Y es muy bonito porque pues ver ahora, o sea, ver este proyecto ahora y verlo como algo tan mío como es de Blas y de Álvaro. Pues es muy chido, ¿no? A pesar de que yo no empecé. Julián, qué pena molestarte, pero te puedo preguntar algo así como que tanta influencia has tenido de tu padre. Y si le puedes compartir a los oyentes quién es tu padre en este mundo de la música. Pues sí, pues tanto mi padre como mi tío también son bateristas. Mi papá es de rock, de la banda Caifanes. Y mi tío era un jazzista que se llamaba Fernando Tuzent. Y sí, pues he tenido mucha influencia de los dos, la verdad. O sea, esos son mis dos referentes percutivos más cercanos. Y pues la verdad muy, 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 muy influenciado por ellos. A pesar de que yo tomé clases con otras personas y fui, me tocaba otro momento de la vida y fui influenciado por otros géneros musicales y todo. Con todo eso, pues tener familia cercana tan, tan, pues que yo admire tanto y tan talentosa y tan increíble, pues está fantástico, ¿qué te digo? Sí, es una gran influencia para mí. Ay, qué fantástico también, lo llevas en la sangre. Blas, quiero preguntarte, teniendo en cuenta que este EP marca como una nueva faceta de la banda, quiero preguntarte, ¿cómo describes tú la banda antes y ahora después de Salvaje? Pues esto es algo interesante porque es una nueva faceta definitivamente, pero es una faceta que nosotros definimos como retomar la esencia del proyecto. O sea, lo que alguna vez fuimos y lo que siempre hemos sentido que somos, que somos una banda de rock, que somos una banda que usa los sonidos y los ambientes del rock para traducir y transformar y expresar nuestras emociones. Pero revisitado desde un punto de vista más ligero, ¿no? Porque siento que antes estábamos persiguiendo como una línea y una faceta y ahora estamos nosotros lidereándola, como este, marcando nosotros la línea de lo que queremos. Y eso lo podemos escuchar en Salvaje porque tiene un sonido como muy auténtico, muy peculiar, muy nuestro y también porque yo decidí en este disco particularmente no tocar la guitarra. Entonces, le dejé todo el trabajo pesado de composición de armonía y guitarra al guitarrista Álvaro y él se encaminó en su viaje personal y yo me encaminé en un viaje nuevo para mí que era dedicarme a ser frontman, quitarme la guitarra, quitarme esa conexión directa a una pedalera, a no poderme mover y más bien conectar directo con la gente sin este obstáculo que es a veces la guitarra y ponerme a bailar y ponerme a gozar. Y estas canciones queríamos que tuvieran ese sentido como de baile y como de gozo y que no se perdiera esta fuerza como del rock que genera nuestra banda. Entonces, siento que es una forma muy chida de revisitar lo que somos y proponer un nuevo sonido. Y está fantástico porque realmente cumple su cometido. Hablemos de las canciones. El EP tiene cuatro canciones. Ya hemos escuchado primera vez, pero esto se escribe no con la palabra primera, sino uno a la vez. Salvaje, culpable, no es culpable, sino es cul, de cul, culpable y se cierra con gente decente. Hablemos, si quieres, Julián, tú nos comentas dos canciones y Blas nos habla de las otras dos canciones. ¿Quién quiere empezar? Ok. Pues creo yo que todo el EP, que se titula Salvaje, como una de las canciones, habla un poco de como que Blas construyó también como una idea medio apocalíptica de, pues como de que, digo, no creo que la construyó él, más bien estamos viviendo tiempos un poco oscuros en el mundo. Entonces creo que de ahí se agarró un poco para la temática en general del EP y la temática es como, bueno, las cosas pueden estar de pronto muy mal, pero lo que queda es bailar y pasarla bien y disfrutar la ligereza de la vida y no complicarnos y no, este, solo así que disfrutar el camino y no estarnos agobiando por otras cosas, ¿no? Entonces es como un EP en general bastante oscuro y direccionado al, pues sí, al baile, ¿no? O sea, como al baile dentro de la oscuridad y no tenerle miedo a la oscuridad y más bien abrazarla. O sea, entonces, la primera, la rola que yo quiero hablar, que sería Salvaje, que fue el segundo sencillo del EP, habla justo de eso, ¿no? Y también encontrar como nuestro lado animal, ¿no? O sea, habla justo de cada día soy más salvaje y este, y también, bueno, creo que, de hecho, esta canción y la de Uno a la vez, que fue el primer sencillo que sacamos, van un poco de la mano como con esta cosa de, en Uno a la vez dice, todos a la hoguera, Uno a la vez, y este, los ricos, los pobres, los niños, los viejos, o sea, como que todos al final nos vamos a morir y todos al final, este, pues vamos a llegar al mismo destino, por así decirlo, y no es un punto de vista fatalista, sino como, pues bueno, todos estamos aquí en la vida preguntándonos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos y qué somos, y pues no necesitamos encontrar realmente respuestas, solamente debemos de permitirnos ser salvajes, este, regresar como a este lado más animal y disfrutar el estar vivos, ¿no? Entonces, culpable, creo que uno a la vez habla mucho de eso, de bailar y disfrutar que estamos vivos sin preocuparnos mucho más de lo que pasará, y Salvaje habla de encontrarnos con un lado animal nuestro y abrazar al animal que llevamos dentro y permitirnos ser, este, disfrutar las cosas del salvajismo, ¿no? Creo que, no sé si Blas estoy de acuerdo con lo que dije. Algo así, sí. Sí, creo que de las cosas que tiene este EP, una de las cualidades importantes es que todo lo hicimos nosotros, todo lo produjimos nosotros, todo lo grabamos nosotros, se mezcló en el estudio de Julián, se produjo en el estudio de Julián, entonces, como que esta libertad que nos da, eso a mucha gente le puede asustar, como la idea de estar en un ambiente en donde, pues, no sabe, y a nosotros nos da mucha suavidad para proponer, para hacer, para quitar, para subir y bajar, que puede ser complejo porque somos personas con personalidades fuertes, pero, al fin y al cabo, eso es la cualidad más importante de esta banda, que somos cuatro personas con proyectos y con mentalidades muy distintas, y este EP lo resume muy bien, porque tanto Álvaro propuso mucho en sonido de guitarras como Julián propuso mucho en sonido de producción, en sonido de voces, en sonidos de baterías, en el sonido en general como del ambiente, entonces, Salvaje está chido, es como esa rola, porque es, en la temática es lo que resume al EP, pero uno a la vez yo siento que es la canción que resume la vibra y el flow de todo el EP, de lo que queríamos, como demostrar con esta nueva música, por eso empezamos con uno a la vez, con ese sencillo fue que se empezó la promoción de esta nueva música, y luego entra una canción que cambia un poquito con la rutina del sonido, que es Culpable, que es una canción que yo hice aquí en mi casa una vez, la propuse para la banda, como propongo muchas ideas, y no todas van quedando, y está como que de repente agarró su lugar y su espacio, y entró ahí en este EP como la canción suave del disco, pero también con una sátira un poco característica de mis letras, que habla de la idea de que todos somos culpables, todos somos víctimas, todos somos buenos y malos, nadie es más bueno que otro, nadie es más malo que otro, eso son cuestiones como de decisiones morales, ¿no?, que pueden ir cambiando, entonces la idea de la culpabilidad es como aceptar que de repente todos vamos a ser esa persona culpable, y no ser tan duros con nosotros mismos, con esta culpabilidad, creo que es un poco lo que habla en general el EP, que decimos como no te tomes todo tan en serio, porque últimamente todos nos vamos a ir a donde nos tengamos que ir, si es el infierno, si es el cielo, si es el Valhalla, o si es el Nirvana, o lo que tú creas, pues en cada religión hay como esa idea del mundo después del mundo, y nadie sabe nada, ¿no?, todos estamos aquí intentando hacer nuestro mejor esfuerzo, y de eso habla un poco la canción, y termina con Gente Decente, que es una canción muy fuerte, con un bajo muy fuerte, con una letra muy fuerte, pero que tiene esta segunda parte, esta parte B, donde habla como de que ya no hay gente decente, que para mí me da mucha risa porque es un coro interminable de la gente, que no hay gente decente, no hay gente decente, que son frases que me decía mi tía, que yo escuchaba mucho de ella, que me daba mucha risa, porque es como esta idea de que la gente decente de antes, que era la gente, no sé, puntual, y la gente que tiene como unas cualidades muy de antaño, como que los adultos no las ven hoy en día, pero eso va a seguir pasando con la gente, ¿no? O sea, la siguiente generación va a decir lo mismo de esta, y la siguiente de lo mismo de esta. Entonces, como es un poco concluir un poco con este tema, decir, todos somos indecentes, todos somos culpables, todos somos salvajes, todos somos tal, y lo vimos como una buena forma de concluir con este EP, que teníamos pensado en algún momento seguirlo, o sea, hacer una segunda parte de este EP y terminar haciendo un disco en general, pero creo que ya no vamos a llegar, vamos más bien a hacer un disco, un largometraje nuevo, que estamos justo en preproducción. Y te iba a preguntar precisamente por eso, si se habían quedado canciones por el camino, o si ya están pensando en un nuevo trabajo, ¿nos puedes adelantar algo? Sí, nosotros estamos mandando una y otra vez ideas, entonces en la bolsa de ideas tenemos 400 ideas posibles, entonces está interesante porque es un tema medio cíclico, en donde si una canción no entra en algún momento, puede que sea retomada en algún momento más adelante, y en un contexto nuevo, en un contexto diferente, entonces, pues es como una ruleta rusa que va, se va reinterpretando y se va reacomodando, entonces, no sé Julián, ¿tú qué ibas a decir? Que sí iba a decir justo, que creo que este EP de salvaje es como un EP de transición, como un EP transitorio, que estamos como regresando a un sonido, digamos, potente, a la distorsión del rock, pero pues también estamos llegando a esta cosa nueva que queremos llegar, ¿no? A este nuevo, estamos como que buscando una cosa un poco más groovy dentro del rock, medio funkeable y medio para bailar, entonces ya estamos componiendo bastante de lo nuevo, entonces estamos viendo si estas cuatro rolas se vuelven parte de un disco nuevo, o si hacemos un disco por completo nuevo que no incluye estas cuatro canciones, pero pues bueno, nuevas canciones ya hay varias, y creo que en estas nuevas canciones que tenemos como que ya está como consolidando este nuevo sonido que el EP como que empieza a anunciar, ¿no? ¿Qué es lo siguiente cuando se sale?